La verdad que me sorprendió muchísimo en lo maduro que fue, en busca siempre de la pelea, en siempre querer dar combate, y en una pelea media rara con el contrincante que lo tiró varias veces la cuerda, no sé si el que pudo ver la pelea sabe lo que digo. Pero la última mostró personalidad, busca de la pelea, así que conforme con el sentido, lo perjudicó los nervios de su primer combate, nada más que es entendible y aceptable. Estuvo a la altura el flaco, estuvo a la altura el escopetito, la verdad que sí que estuvo, se la bancó bien, tiene 17 añitos recién, es nuevo en esto, y supo sobrellevar toda la adrenalina, el miedo, todos los sentimientos que se conjugan en ese ratito, todos juntos, así que supo sobrellevarle bien la presión sobre todo. Bueno, Seba, 17 años, con un golpe fuerte, es alto para lo que es su categoría, es largo de brazos, digo, es un chico que si tiene disciplina y apuesta a esto, puede tener mucho futuro también. Yo lo veo así, la verdad que tengo mucha esperanza en él, si él continúa en esto, la verdad que tiene su físico formidable, la verdad que pesa, y te voy a dar una información, él pesa 50 kilos, peleamos hasta juveniles, hasta 56, porque no conseguimos pelea por los pesos que tiene él. Así que con 56 kilos, él puede hacer diferencia en una pelea de 56 kilos, con 52 kilos que es su peso natural, la verdad que ahí va a dar que hablar el flaco, ahí dentro de unos añitos vamos a escuchar hablar del flaco. Lautaro, bueno, él es jugador de básquet, y en las vacaciones se acercó a hablar conmigo, me dijo que quería empezar a entrenar para estar bien preparado en el básquet, y le gustaron los guantes, la verdad que le gustaron los guantes, ya hace un tiempito que venimos, entre cortes de pandemia, todo eso, ya hace un tiempito que venimos trabajando juntos. Sé que Castaneda campeón hasta 51 kilos, hasta 91 kilos, perdón, la verdad que sí que fue un combate muy reñido, pesado, lento, sin aire, sin aire en toda la pelea los dos, la verdad que arrancaron muy bien el combate, con mucha adrenalina, y después se fueron aplacando a medida que pasaron los ron, y Ezequiel salió campeón en esa categoría. Ezequiel bien, muy bien armado, la verdad que se notó la escuelta que tiene, la verdad que es muy prolijito en la forma de trabajar, lo perjudicó un poco también en la falta de aire, porque como arrancó muy lleno el combate, se quedaron sin aire, pero la verdad que trabajó muy parejito, conectó los golpes justos, que eso marcó la diferencia para que lo vean vencedor a Ezequiel. Una noticia que me acaba de confirmar ahora Ezequiel, la verdad que para mí me llevó una sorpresa, porque haber ganado el domingo el campeonato en Córdoba, y ahora Ezequiel me comunica que va a dejarlo en entrenamiento por motivos laborales, y por motivos de estudio, él se va a dedicar un poquito más a estudiar en la carrera que él quiere, así que bienvenida a Ezequiel y con todos los éxitos para Ezequiel.